El jefe de defensa se dirigió al monumento de los caídos de las Fuerzas Armadas, donde en un acto simbólico conmemoró el Día de las Víctimas del Conflicto. Hoy, no solo nosotros, sino Colombia entera se pone de pie para homenajear a las víctimas de la violencia. En nuestra memoria viven esos 9.113.000 colombianos que han sido víctimas de esta historia dolorosa. Desde la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Diego Molano, acompañó al presidente Iván Duque, al ministro del Interior, Daniel Palacios y al director general de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. En un debate de control político convocado por la Comisión Segunda de la Cámara, el ministro de Defensa, Diego Molano, le reiteró a esta corporación que la principal amenaza a la seguridad de los ciudadanos y a la nación es el narcotráfico. En plenaria del Senado de la República, el ministro de Defensa, Diego Molano, resaltó las acciones que a diario cumplen los miembros de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de todos los colombianos y el acceso, en tiempos de pandemia, a las ayudas humanitarias que diariamente brinda el Gobierno Nacional. El ministro de Defensa presidió un consejo de seguridad en Circasia, Quindío, donde se analizaron las alteraciones de orden público registradas tras el homicidio de cuatro personas y otras tres más heridas.